El proyecto empezó cuando Alex fue un día a mi oficina, con quejas obviamente, con Manuel siempre estuvieron conversando sobre el tema, de escribir guiones, de hacer historias, habíamos hecho algunas cosas, radionovelas, fotonovelas, un cortometraje en blanco y negro. Y Alex siempre llegaba con las quejas, decía, es que no hay plata para hacer esto, yo quisiera hacer esta historia, yo quiero escribir algo y filmar. Le dije, ya, basta, basta de quejas, yo te voy a ayudar, voy a hablar con mi socio, que tengo un socio en la compañía, le pregunto y dime tú, hazme el presupuesto y hagamos, filmemos. Ahí es cuando Alex se reunió con Manuel, hicieron un bosquejo, tenían ya un proyecto de guión, le dije, pues bueno, me dijo, vamos a necesitar unos 8 mil dólares. ¿Por qué no? Básicamente el proceso creativo funcionó así. Hice un primer borrador y a partir de ahí veía lo que era realizable y lo que teníamos a la mano. Entonces, más o menos, sabía que teníamos una terraza, por ejemplo, entonces la historia tenía que acomodarse un 80% a una sola locación. Entonces, los elementos que teníamos a la mano eran básicamente lo que hacían que la historia siga o recorra o tenga un sentido. Básicamente tengo esta pelota y esto, de esto haz una película. Era un proyecto que sonaba interesante por muchos aspectos. El primer aspecto era un aspecto personal, digamos, que para mí era un reto rodar un guión que era más que nada teatral. Y al inicio me daba un poco de miedo, un poco por el guión también. O sea, el guión en esa época estaba un poco desordenado, era un poco raro y no sabía qué iba a pasar. Pero de una no sé qué pasó, porque fuiste tú y la siguiente vez fueron con el Manuel, me acuerdo. Y más bien empezamos a hablar de otra cosa que no fue de la película, empezamos a hablar de cualquier otra huevada. Y nada, fue como ya de una gama. Para mí fue como un voto de confianza que ellos hicieron en mí, porque como soy una actriz de teatro, casi siempre se tiene el prejuicio, o tienen el prejuicio los directores de cine, de que un actor de teatro tal vez es muy gestual o muy grandilocuente para la cámara. Y más bien en eso ellos también confiaron mucho en mi trabajo. Y bueno, sí hablábamos mucho de la voz, ¿no? No estoy en un teatro. Igual la construcción del personaje, que es mucho más íntimo, más que un proyecto profesional, era un proyecto artístico. Y un proyecto artístico de gente que llegó a ser amigos, porque en el rodaje y después en todo el proceso nos hicimos amigos, entre todos los que trabajamos ahí. A mí me encanta trabajar con los amigos, o sea, es otra manera de hacer cine. Muchas veces trabajas con gente que no conoces muy bien, o te vas acercando a esas personas y te vas uniendo a medida de un proceso. Pero en este caso, éramos panas, éramos panas, y había un buen feeling. Y el día que ustedes llegaron a proponerme el proyecto, la plena es que no lo pensé mucho. O sea, el hecho de, digamos que para mí es un gran lujo el poder hacer películas de Entre Amigos. Para mí este proyecto, esta película, tiene una particular importancia en mi vida personal, porque es y fue el primer proyecto artístico en el que yo me embarqué después de haber sido mamá. Entonces, en ese sentido, los chicos me apoyaron mucho, porque yo disponía de los fines de semana para rodar, porque Entre Semana no tenía quien a ver a mi guagua, ¿no? Entonces, ellos me ayudaron ajustándose a esa disponibilidad de tiempo que yo tenía. Siempre rodamos los fines de semana mis escenas. Y previamente al rodaje, trabajamos en mi departamento por la misma situación de mi guagua y con Luciana gateando por ahí. ¡Gracias!